qué tal amigos cómo están los saluda otra vez su amigo el ingenio julio bueno de antemano quiero dar las gracias por la alta cantidad de comentarios que despertó uno de los vídeos que subimos improvisados sobre la reparación de un disco duro sea gate de la línea barracuda de 500 gigabytes antemano otra disculpa chicos ya el disco va a estar apareciendo aquí en imágenes ya llegó a su destino a su propietario de antemano también gracias por la confianza dada a un servidor y demostrándoles todo lo que hemos aprendido en estos años salen vamos a comenzar mis estimados cómo fue la reparación de este muchachón que presentó fallas por un fuerte cortocircuito también vamos a explicar el por qué en las publicaciones que hice previas a la su reparación se tuvo que utilizar una buena cantidad de en este caso procedimientos de enmascarado v tal vez comencemos vamos a poner nuestro multímetro aquí lo vamos a ver para que vean que no es el vídeo nuestro multímetro en opción de continuidad salen vamos a ir checando todo lo que respecta las líneas dañadas vale en este caso es las líneas dañadas fueron estas dos salen las que se deshicieron y bueno qué pasó con este cuarto fue un corto interno probablemente por algún excedente de de voltaje alguna variante etcétera no puede haber vino alguna variante fuerte de los componentes no fueron de la mejor calidad de la fuente no estuvo en un equipo muy económico sale bueno qué pasó muchos me criticaron y dijeron bueno porque nada más aquí pasaste unos componentes y ya quedó no fue así chicos miren de entrada esta placa trae doble impresión vale trae líneas por arriba por abajo y por el medio de la psr que la conforman 2 para los que dicen que nada más cambiando estos componentes ya iba a quedar no me iba a quedar que lo que pasó acá todo esto estaba destruido flameado espero tener imágenes y que están apareciendo acá flameados y éste a su vez se involucrado más pistas que pasan por en medio de la psv sale ahora aquí se logró raspar se logró separar las pistas que se habían pegado y se comprobó ahora una vez que se estaba hecho en el diagnóstico se lo advirtió al cliente que habría la posibilidad del 50 por ciento de recuperar el disco duro porque chicos porque indirectamente este voltaje está de esta alimentación no llega a uno de estos pines déjenme ver en qué pin llega nos llega aquí el tercero vean indirectamente llega por otra sub línea de abajo hacia acá y estos a su vez van al cabezal del disco duro hablando internamente sale ahora esto se comenzó a trabajar se llevó casi un mes de trabajo por la situación que ustedes ya saben que estoy pasando y se restauró se cambiaron los micro filtros pero ojo aquí cambiamos estos cinco componentes a pesar de que estos en apariencia no estaban dañados se removieron aquí que fue lo que nos nos facilitó esto bueno aquí lo que nos facilitó fue que el cliente nos proporcionó un disco donante para poder hacer esta reparación cambiamos los cinco componentes del condensador este pequeño fusible y estas pequeñas resistencias salen ahora de acá ustedes dirán quedó solucionado no no quedó solucionado y les voy a decir por qué porque estas pistas o estas líneas vienen hacia acá vienen hasta este diodo y por acá vienen a otro déjenme lo busco ya vieron bueno qué pasó una vez que nosotros separamos cotejamos con esta placa esta placa por eso está desarmada porque lo ocupamos de placa donante y corroboramos que este diodo de protección no actuó o sea no se abrió lamentablemente al no abrirse acá pues genera más daños de los que se pueden ver visualmente sale aquí que fue lo único que se que fue lo que se cambió mejor dicho se cambió este juego de cinco componentes más este diodo de protección por la sencilla razón de que aquí teníamos todo aterrizado a tierra tanto poníamos este de por este lado como éste no teníamos zumbante a tierra lo que es lo que hicimos reparamos levantamos este muchachón este sí hizo su chamba este sí protegió y checamos los packs descartando los packs que estuvieran pegados ahora ya una vez que se cambian estos cinco componentes más este vamos a hacer un acercamiento nuevamente vamos a hacerlo para acá este que fue lo que cambiamos cambiamos el juego de este y todo lo que tuviera coincidencia con este en este caso cambiamos este componente y de este lado cambiamos este componente vale ahora una vez que nosotros cambiamos esto el disco empezó a trabajar pero nos marcaba un error de inicialización o boteo se tuvo que escanear si se tuvo que escanear se repararon esos errores errores perdón y el disco quedó funcional correctamente vamos a responder preguntas chicos que fueron muy frecuentes en este tema y bueno las siguientes fueron o las principales las que más se repitieron fueron puedo volver a usar el disco duro no no puedes volver a ocupar el disco duro más que para entrar al sistema o a su contenido respaldarlo y ya descartarlo no se puede volver a ocupar porque ya sufrió un daño el circuito al cual no sabemos qué componente hablando de los chips principales de funcionamiento de esta pcb pudiera haber dejado sentido o en su momento semi dañado sale va a volver a aguantar otra protección no lo sé este diodo no se protegió se protegió este y pues probablemente el cabezal lector si haya quedado resentido por ese gran corto otra de las preguntas frecuentes que hago si pasa esto yo no me dedico a esto lo puedo resolver si siempre y cuando en este caso te pase el mismo apoyo con el cliente que te entiende otro disco en el cual esté esté al menos entero un punto que no funciona el internamente pero que la lógica esté intacta que no tenga ningún corto visible ahora contestando al hate señores los vídeos que se han subido de hace ya más de cinco años o un poquito más de diez años son con el fin de un estudio que se estaba haciendo precisamente para llegar a estos resultados a poder reparar y a poderles dar resultados con sus discos duros aquí por lo que hablo por mi persona julio césar representante de este pequeño centro de servicios eidamac es con la intención de que ustedes tengan una idea de dónde enviar sus discos duros nosotros pues ahorita por un momento reparamos hardware dimos soluciones el disco como damos soluciones a otros discos más que hayan tenido el problemita de un cortocircuito una descarga eléctrica etcétera para más información chicos pues bueno van a estar aquí apareciendo mis contactos y puedan localizar un servidor 2 por último y cerrar conclusión para los que preguntaron porque no cambiaste la memoria el coprocesador el chip de los de los servomotores que es el famoso y somos mud y por qué no le cambiaste sus vídeos a otra psb ahí va la respuesta esto al estar quemado chicos viene indirectamente indirectamente directamente acá vamos a corroborar lo no podemos arriesgar vean salen no nos podemos arriesgar a dañar más estos chips ya que guardan información sale no nos podemos arriesgar si esto ya había llevado un cortocircuito una descarga eléctrica que directo indirectamente afectó a los componentes también les afectó la temperatura ocasionada por el flamazo que llevo acá vale eso tengan mucho en cuenta por favor tomen sus anotaciones y para los que quieran hacer primero hay de decir que las condiciones que en las cuales se grabaron los vídeos no son las adecuadas pongan atención sale no por querer quedar bien ofender el vídeo quieren hacerse y quedar como los idiotas que quedaron sale esto es motivo de estudio el vídeo se los vídeos que se hacen se hacen con la finalidad de orientar al usuario más no de decir yo lo reparo internamente internamente ustedes saben que ahorita eso no lo hago sale servicio interno de removiles reemplazo de platos servomotor cabezal ahorita lo tengo suspendido antes tenía quien apoyarán eso pero que lamentablemente ya no sale sin más que decirles se despide una vez más su amigo linge julio cuídense que tengan un excelente día y estén al pendiente que tenemos una pequeña consola con posibles síntomas de revalín estén muy atentos chicos que se va a grabar este tema material próximamente pérense mis hermanos bye